Dentro del perfil creador, profesor o formador, tienes funcionalidades que veremos de forma general y luego explicaremos detalladamente en los siguientes tutoriales. En la parte superior tienes dos botones, uno para añadir videoteca, curso o programa y otro para añadir miembro, alumno o participante. En el lateral izquierdo tienes una vista general del perfil en donde te muestra el número de vídeos que has creado y los añadidos a tus videotecas por tus miembros, alumnos o participantes y las videotecas o subvideotecas que has creado. Al lado de la pestaña dashboard tienes la de miembros y la de vídeos públicos. En la de miembros tienes una vista general en donde te muestra los miembros que has añadido, las invitaciones enviadas, puedes añadir más miembros o puedes borrarlos. En los vídeos públicos te muestra los vídeos que los usuarios han guardado como públicos.